Querido por muchos, otros no querían saber de él. Su nombre, Radamés Aracena. ¿Tiene usted una deuda pendiente? Viernes, hoy es viernes. Radamés Aracena fue un gran locutor, productor musical y empresario dominicano que ayudó a cambiar el panorama musical de la música en la República Dominicana durante y después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Al grabar y producir músicos dominicanos, en particular los que tocaban música de guitarra y bachata, Aracena fue quien creó la emisora Radio Guarechita, una de las primeras estaciones de radio en emitir bachata en Dominicana y también grabó, produjo y promocionó varios de los bachateros que hoy son de los más importantes en la historia de nuestra música. Si va a comprar discos, primero a la Guarachita. No camine tanto, vaya directamente a la Guarachita y de seguro que los encontrará. No camine tanto. Con solo 20 años, Aracena ya estaba trabajando en la radio, ganando mucha popularidad dentro del público local. Para 1955, abrió discos La Guarachita, una tienda de discos en Santo Domingo, donde vendía discos importados. Obtuvo los derechos de distribución de la compañía mexicana Paylers para vender discos de Pedro Infante en aquel entonces. También consiguió los derechos de otras compañías latinoamericanas, quienes tenían los derechos exclusivos de los cantantes Lucho Gatica y Nat King Collet. Unos años después, consiguió los derechos de RCA y CBS. Para 1961, tras la muerte del tirano Trujillo, Radamé compró equipos de grabación y una licencia para lanzar su propia estación de radio. En 1964, creó la estación Radio Guarachita. Y en 1965, luego de un año de pruebas, comenzó a emitirse en frecuencia 690 AM. Radamés, junto al cantante Cuco Baloy, que luego se convertiría en una estrella internacional como cantante de salsa y merengue. El verdadero papá de la bachata, a nivel empresarial, lo fue Radamé Aracena. ¿Por qué? Fue el único que le abrió las puertas a los bachateros. Decimos bachateros, en ese momento, eran muy humildes. Sí. Muchachos que llegaban con un sueño a un estudio de grabación, Radamés le abría las puertas. Yo recuerdo que en sus últimos años, él siempre lo hizo, pero en sus últimos años Radamés tenía los sábados. Los sábados él tenía ese día para él escuchar los bachateros. O los exponentes nuevos. Los nuevos. Él iba a los sábados, se sentaba, y con el maestro Martín, me parece que Martín Alcántara, escuchaba a los nuevos exponentes, cantaban sus temas, Martín lo acompañaba en la guitarra. Cuando él escuchaba algo bueno de los nuevos exponentes, pues su exponente lo llevaba al estudio, le hacía un ensayo. Si era factible, grababan. Así grabaron muchos de estos muchachos, incluyendo Francis Rodríguez. Génesis, que era uno de los principales artistas que don Radamés tenía, de los nuevos exponentes. Radamés también comenzó a grabar músicos dominicanos, y dentro de poco se convirtió en una figura importante dentro de la industria de la bachata. Radio Guarachita ayudó a popularizar a tantos de los legendarios bachateros que conocemos hoy en día, tales como José Manuel Garderón, Leonardo Paniagua, Blas Durán, Ramón Cordero, Edilio Paredes, son tan solo algunos de los nombres que están asociados con Radamés Aracena, y la emisora Radio Guarachita. Otros músicos que pasaron por Guarachita incluyen a Tático Enríquez, Dionisio Mejía, alias Cuandulito, y la gran Fefita la Grande. Sin embargo, había mucha controversia sobre el trato que recibían los músicos por parte del sello. Los honorarios de los músicos eran muy bajos. Muchos dicen que merecían más y hasta el día de hoy hay quienes dicen nunca recibieron regalías en sus grabaciones. Para ti, ¿qué tenía Radamés muy muy bueno y qué tenía Radamés dentro del negocio muy muy malo? Bueno, usted sabe que siempre se habla de que el empresario siempre se lleva la mayor parte en lo que es los negocios. Sí. Pero yo no lo veo así en el caso de lo que fue Radamés Aracena o Radio Guarachita. Sucede que antes el productor grababa la música, era dueño de la música y la vendía. el artista tenía todo lo demás. O sea, ya no tenía que ver con el artista. Por eso, muchos de los artistas de hoy, esos grandes bacheteros, pudieron hacer su nombre y tenían la libertad de hacer otras cosas, de grabar con otras empresas. Que no sucedía ahora. Ahora el artista y el manager, los productores, ahora amarran todo. Porque el negocio está en el 360, como dicen, global. Antes solamente era, fue algo de lo bueno y malo que él tenía. Sí. Bueno porque le permitió a los artistas desarrollarse. Él lo utilizaba, no tenía que, el artista no tenía que poner un centavo ni para grabar, ni para nada. Él ponía todo. Él ponía todo. Eso era bueno. Él ponía todo. Y lo malo era que se quedaba con toda la ganancia. De lo que se vendía. De lo que se vendía. Claro está. La fama era del artista. Pero la fama, se quedaba, el artista quedaba con fama hasta el día de hoy. Es correcto. Correcto. Y mucho de esa música quedó siempre al final en manos de los cosas porque le daba su crédito y lo tenían los artistas. Lamentablemente, Radamés Aracena falleció el 11 de diciembre del año 1999 a los 69 años de edad. Radamés Aracena hoy no está. ¿Tú entiendes que a Radamés no se le ha dado el debido mérito a nivel de bachata, a nivel de productor, a nivel de su aportación que le hizo a este género que hoy nos representa como país a nivel mundial? ¿Tú entiendes de que a Radamés había que hacerle un homenaje de parte del gobierno o de parte de los artistas bachateros de este país? Totalmente de acuerdo con usted. Recuerde que la bachata era algo que solo lo escuchaban la clase muy humilde. Era muy difícil usted en una casa de familia escuchar que los patrones pusieran una música. te escuchabas bachata en una de esas casas cuando la trabajadora, la del jardinero, prendía su radito pequeñito y escuchaba lo que era Radio Guarachita que era la única emisora que ponía bachata en su momento. O sea, la bachata viene y se abre paso ya con, por ejemplo, ya con Antoni Santos, con Voy Para Allá que fue una de las primeras bachatas que la asumieron las otras emisoras. Sí, comenzaron a sonar las emisoras FM. FM, aunque ya Guarachita ya era FM. Pero el aporte que le hizo Radamés Aracena que fue la zapata de lo que es la bachata hoy la aportó él. La aportó tanto que fueron los grandes bachateros todos pasaron por sus manos. Por ejemplo, el primer bachatero que lo fue José Manuel Calderón fue el primer bachatero, fue el ícono de la bachata. Ok. Luego lo secundaron Luis Segura, Paniagua, entre otros. Y están ahí, están viviendo de su música. Pero el verdadero homenaje deben de hacerse los Radamés Aracena por el aporte significativo a la bachata. Porque sin Radamés Aracena la bachata no existiera. Como todo hombre que ha pisado la tierra, se entiende que Radamés Aracena a nivel de lo que es empresarial pudo haber cometido sus errores. Pero hay una realidad vista por todos. Radamés Aracena es uno de los hombres que ha hecho mayor aportación a un género que hoy brilla a nivel nacional e internacional. Radamés Aracena por sus aportaciones a nuestra música es un gran dominicano que brilla en el cielo. En el cielo. Música 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 Música